Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática de historia, el renacimiento. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas a tratar al futuro. Vamos a empezar. ¿Qué es el renacimiento? Es un movimiento intelectual que produce un cambio en la manera de pensar de los hombres, con respecto a la concepción del mundo y del ser humano. El renacimiento constituye una revolución espiritual porque se cambia lo religioso y lo divino de la Edad Media por lo secular, lo humano y lo terrenal de la Edad Moderna. Características del renacimiento Se desarrolló una cultura antropocéntrica en que pensadores y escritores desarrollaron ideales del humanismo, dedicados al perfeccionamiento y el benestar del hombre. El renacimiento se produce durante los siglos XV y XVI y se origina en Italia, por una serie de factores, entre ellos haber sido centro del Imperio Romano. Esta corriente renacentista se extendió luego al resto de Europa en las artes y las letras. Principales cambios, científicos y tecnológicos. El concepto de la redondez de la Tierra para las exploraciones oceánicas influyeron la obra y el mapa de Toscanelli y Pedro Dalí. Nicolás Copérnico cambió el concepto geocéntrico, la Tierra como centro, por el heliocéntrico, en el que el Sol es el centro del sistema planetario. En medicina se logró un mejor conocimiento del cuerpo humano mediante la disección. Inventos, la pólvora de invención china fue aplicada a las armas por los europeos, impulsaron una nueva industria y facilitaron las grandes conquistas ultramarinas. La imprenta permitió transmitir las nuevas ideas. También era un invento chino, pero el alemán Juan Gutenberg inventó tipos móviles de letras para formar palabras. La brújula, otro invento chino, se aplicó a la navegación oceánica y junto con la carabela movida por el viento, hicieron posibles los grandes descubrimientos geográficos. El telescopio contribuyó al desarrollo de la astronomía y el reloj de arena se sustituyó por el reloj mecánico. El deseo de ampliar el conocimiento del mundo motivó los viajes de exploración y la conquista de nuevos territorios. Ayudó mucho el avance tecnológico y científico, por ejemplo, la brújula y el astrolabio. El astrolabio será un instrumento antiguo para observar la altura y movimiento de los astros, las carabelas que eran movidas por el viento y con capacidad para recorrer grandes distancias. Todos estos viajes y descubrimientos permitieron el desarrollo de la cartografía. Estos serían las ideas centrales del tema del Renacimiento y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.